¿El pulmón? Eso es un moco, no es un pulmón. ¡Uy! ¡Ya está! ¡La mataste, boludo! ¡La mataste, en error! Bueno, chicos, yo quiero seguir un poco más en la serie, entonces vais a tener que operarme bien. A ver... Es que luego a la sangre... Imaginaros, ¿no? Porque con la sangre... ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, bien. Puedes confiar en ella. Ahora vuelve a poner porque sacáis el pulmón, hacéis no sé qué y luego lo volvéis a meter. Ok, ok, ok. Está un poco mal metido. A ver, es que si con la mamita... ¿Dónde te molesta, Margot? ¿Dónde más? Yo creo que aquí, como el costado, ¿no? Es donde tengo el disparo. Todos estos años de medicina... ¿Tú eres el que más secuencias ha hecho de esto? Sí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el experto, mira! ¡En manos de quién estamos! Muy dulce. Muy dulce, ¿eh? Muy dulce y es muy pegajosa. Porque si alguien ha tragado sangre en esta serie, eres tú. Sí, he tragado más sangre... Tú lo has tenido en los ojos, Rodrigo. Sí. ¿Has visto el mensaje de aquí? Se quiere a sí misma, ¿eh? Ok, mételo de nuevo. Han conseguido, tú y yo, amorciño. Human power, tía. La escena lo que tiene es... Tuvo mucha preproducción porque me tuvieron que hacer dos prótesis. Una que era para el disparo en el pecho y otra... Me estás matando viva. Es un militarista, tío. Es que este chico... Va, intenta, intenta. Y otra para el costado. Cuando se abre el costado, eso es una prótesis que me tuvieron que hacer un busto de todo mi cuerpo, que luego me lo regalaron. Y ahora tengo como mis pechos de escayola en mi casa. La gente no sabe que son míos, ahora ya lo vas a ver todo el mundo. Creo que te ha matado. Pero bueno, ahora me has metido una cosa dentro de otra. Baja, Darko, eso es peor que yo. O sea, vosotros, mientras vosotros jugabais a los médicos, yo estaba ahí tumbada durante horas. No me podía levantar porque toda la prótesis no me podía poner en vertical y tenía que estar ahí horas y horas. Tengo sed de venganza. Muy estoico. Lo de Alba fue estoico, como pocas veces lo he visto. O sea, ¿cuántas horas pudo estar ella ahí? Bueno, igual no estaba mal, ¿no? Estaba acostadita. Estaba acostadita, pero un ratito bien. La sangre en la boca más, yo creo. La sangre en la boca... Sí, no, se notaba que estaba harta el momento ya que se levantó, que estaba medio en bragas, ya dijo, ¡No puedo más! Porque yo salía por ahí como en tetas, con las cosas clavadas en el pecho, llena de sangre, parecía un zombie. Nueve horas. Vale, no es por nada, pero creo que te pudo salvar la vida. ¡Hala! El pulmón ya está entero. Bueno, pues bien, ¿no? Está lista, sí. Está lista. ¡Nairobi vive! ¡Vive! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video